Hola amiguitos, soy Adriana Romo Madera de la Escuela Normal de Monclova y esta tarde les voy a contar el cuento de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro era una niña con una cabellera dorada y rizada. A Ricitos de Oro le gustaba mucho hacer travesuras. Vivía con su mamá y su papá cerca del bosque. Un día Ricitos de Oro decidió ir a jugar dentro del bosque. En el bosque, en una cabaña, vivía una familia de osos. Papá oso, que era el oso más grande, mamá osa, quien era la mediana, y bebé oso, que era el más pequeño. Ese día mamá osa preparó una sopa, pero su hijo dijo que la sopa estaba muy caliente, así es que decidieron ir a dar un paseo en el bosque en lo que la sopa se enfriaba. Al salir, no notaron nada raro, pero Ricitos de Oro empezó a correr tanto que se perdió y se topó con la casa de los osos. En esa casa, la puerta estaba abierta, así es que no batalló para entrar. Ricitos de Oro Después de probar la sopa, Ricitos de Oro caminó hacia la ventana y se encontró con tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña. La mediana estaba muy baja, la grande estaba demasiado alta y no pudo subir, pero se sentó en la más pequeña y quedaba perfecta para su complexión. Se empezó a mecer tanto en la mecedora que terminó por quebrarla. Después de esto, a Ricitos de Oro le dio sueño, así es que se fue a acostar al cuarto de la familia de los osos. Se encontró con tres camas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero se acostó en la grande y estaba demasiado dura. Después pasó a la mediana, que estaba muy blanda y terminó hundiéndose. Después pasó a la más pequeña y le pareció perfecta, así es que se quedó dormida. Después de esto, los tres osos regresaron a casa. Bebé oso le dijo a su mamá que alguien se había comido toda su sopa y que él tenía mucha hambre, así es que empezó a llorar. Después, papá oso dijo, alguien se ha sentado en mi silla. Mamá oso dijo, alguien también se ha sentado en mi silla. Y bebé oso dijo, alguien ha quebrado mi silla. Y comenzó a llorar. Papá oso se dio cuenta de que su cama estaba descendida. Así es que dijo, alguien se ha acostado en mi cama. Mamá oso también notó su cama descendida y gritó lo mismo. Y bebé oso empezó a llorar, gritando, alguien está dormido en mi cama. Este grito despertó a Ricitos de Oro e hizo que corriera rápido hacia el bosque muy asustada. Al momento de correr, Ricitos de Oro no dejó ni un momento de correr ni de pensar en sus papás. Así es que inmediatamente, sus papás estaban en medio del bosque buscando a Ricitos de Oro. Y prometió a su mamá no volver a irse nunca más sin su permiso.